Solamente tú, sé dónde está ese tatu, si fuese... A los alumnos, me muero, vamos, o sea, me muero, le empiezo ya a coger asco a esto y no quiero Así que, para tranquilizarme, no voy a reaccionar la música, porque me apetece cero, o todo lo que voy a reaccionar hoy Así que vamos a reaccionar a me quisieron robar de María Becerra, que me lo habéis pedido bastante Pero claro, no sabía cuándo meterlo tal, salió otra cosa, cual, cual, cual Diecisiete minutazos, eh, vamos a ello, no lo paro, eh Hola, locuras Hola Estoy hablando bastante Vale María, sube más la música, que no te oigo, súbela más Súbela más Así que bueno, voy a hablar despacito Voy a contarles el story time Mi historia, ¿no? Todo comenzó... Un... Todo comenzó el primero de junio Un poco más de los más de esto A las siete, más o menos, siete y media de la tarde Yo estaba volviendo de un ensayo en Capital Como sabrán estoy con la obra y todo el tema Y tenía que ir a Constitución para tomarme el tren Cuestión, la pelotuda Yo, estaba así en el subtilo más pancha Con los auriculares, la música, tope, la mochila atrás Me chupa todo un huevo Yo todavía no caigo que estamos en un país, en un mundo, súper inseguro Y que estás así... En un país, y luego ha dicho... En un mundo O sea, yo no caigo Puede alguien estar quitándome a tres metros Quieta porque te metes inseguro Y que estás así Y de repente te das vuelta y te robaron hasta la tanga O sea, yo no caigo Puede alguien estar quitándome a tres metros Quieta porque te meto un corchazo en la frente Y yo sigo con la música, ¿entendés? O sea... Y nada Estaba el insulte La cuestión es que yo me bajo En la Constitución Pero me voy por otra salida Hay una salida que va directamente a los trenes Y yo no fui Estaba así, tipo, re feliz Cantando con el celular, boludeando Y de repente salgo A la calle Estaba a la vuelta de Constitución No sé cómo carajo Que iba a parar ahí Pero no estaba Donde te tenés que tomar los trenes Estaban Constitución Pero a la vuelta Esto es Constitución Esta es la entrada O lo que estaba Acá A la vuelta Atrás No sé si me entienden Bueno, ahí Aparecía... Se ha fotosopeado la cara ¿O no? Caigo en el mundo real ¡Wow! Esto no es... Adentro de Constitución No estoy adentro ¿Dónde carajo estoy? Observo y digo Estoy a la vuelta ¿Qué carajo hice? No sé Más o menos Eran las 7 y cuarto Ponele Y ya es de noche Como estamos en invierno El invierno se hace de noche Enseguida Oscuro Mal Era las 7 y media Estaba muy de noche Y a la vuelta de Constitución Es una zona bastante turbia De por... Todas esas cuadras Son muy turbias Cuando estoy en un lugar turbio Al menos ahí Soy precavida Guardé el celular Me puse la campera Amarré bien la mochilita Tenía un shinsho Y me guardé el celular ¡Pum! En el bolsillo De atrás De atrás Cagaste Cagaste Pero no se veía Ni el cablecito Ni el celular Cagaste Cagaste Todo tapado por la campera Y la mochi Serían solamente los... La gente que se guarda Detrás Es que... Yo estaba así Para que se entienda Y empecé a caminar Róbame, róbame Falta que gritéis eso No me gusta caminar rápido Odio estar apurada Odio el tránsito De gente impresionante Que ahí me estresa Y por si abren las puertas Del subte Y es de igual Que inter un poroto Todos empujándote Para entrar al subte Es una cagada No me gusta Caminar súper apurada Chocarme con la gente Que me caigan empujando No me gusta Entonces... A mí sí A mí me encanta A mí una cosa Si quiero llevar temprano Salgo con tiempo Porque sé que soy Una pancha de mierda Y voy a estar caminando Tranqui Voy a estar haciendo todo lento Entonces, bueno Estaba yo ahí Pancha de la vida Tucu, 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 tucu Caminando La, 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 la Pum De repente Por allá a lo lejos Aparece un trío de paqueros Estaba la paquera mayor Que era una mina Que tendría mi edad O sería un poco más grande Estaba re baqueteada O sea Se le notaba Por la estructura del cuerpo Que era una pendeja Pero estaba baqueteadísima Por el paco No sé con qué se daba Esa muchacha Pero estaba re baqueteada Droga Era la paquera mayor Y al lado estaban Dos paqueritos Estilos soldaditos Estaban acá Los dos paqueritos Que tendrían Trece años No sé Que quede claro que digo así Porque realmente eran paqueros Tenían un olor a paco Tremendo Que te acercabas Y era una nube de paco Increíble O sea, realmente Estaban paqueadísimos Es una lástima Porque tenían edad Y los dos dedos Tendrían trece Doce fucking años No sé si el olor a paco Lo tenían porque La hermana estaba paqueada O porque quizá En el ambiente que están Lamentablemente Hay olor a paco Y hay gente paqueada O estaban paqueados No sé cuántas veces Dije paco Cuando la cuestión Eso te iba a decir Caminando Y justo, viste Cuando de reojo Ves Y te empezás a perseguir Puede ser algo raro De reojo los vi Que estaban En la cuadra del frente Un poquito más rezagados Que yo Yo estaba caminando acá Y ellos estarían ahí Tup Un poquito más atrás Que yo Los vi de reojo Dije Upa Y empecé a apurar el paso Yo soy pajera para caminar Pero empecé a apurar el pasito Empiezo a apurarme Veo que se apuran conmigo Todavía yo no había terminado Esta media cuadra Que estoy diciendo Para dar una media Me empiezo a apurar Y de repente Se cruzan Se cruzan De vereda A la vereda Donde estaba yo Y para colmo No se cruzan atrás Se cruzan en frente mío Directamente O sea Estaban en esa vereda Cruzaron la calle Acá Se me pusieron Acá Y empezaron a caminar Como si nada Tipo como que No venimos para vos Cruzamos la calle Y seguimos nuestro rumbo Así Pero yo sabía Yo presentía Que me iban a robar O que algo Me querían hacer Bueno Eso Nada Vi actitud rara Me apuré Se cruzaron El doble de apurada Estaba yo Estaban en adelante mío Joder como cuentan las historias Normal que dure 18 minutos En el video Y lo que menos quería Era tenerlos atrás Tipo prefiero Que estén adelante Y ver lo que hacen La pelo de guarra Tengo Pilla Callada Antes que estén atrás Y me puedan hacer cualquier cosa Onda onda No se Te meten un puntazo Una pistola en la cabeza Te cazan del pelo Aterre o no Ya hicimos la media cuadra No yo no entendí Y creo que se quedan paraditos En la esquina Frenaron en la esquina Se quedaron a un costadito Y yo seguí mi rumbo Y doblé Y me empezaron a seguir atrás Y me apuré Me apuré Me apuré Pero me alcanzaron Y de repente escucho Un sutil llamado Que dice Eh amiga ¿No tenés una moneda Que tengo hambre? Y bueno Le digo que no Y sigo de lado Eh amiga Me siguen acosando Me hago la que busco Y le termino diciendo No disculpame No tengo Pero al menos vio que busqué No me va a hacer nada O directamente Me hago la que no la escucho Sigo de largo Y empiezo a correr Me pasaron 10.000 ideas Por la cabeza Pero hice la más idiota Costumbre ¿No? De las decisiones Correr La más pelotuda I don't know bitches Cuando escucho ese sutil llamado Agarro Me freno Cosa que no tendría que haber hecho Y le digo No disculpame No tengo nada Porque realmente No tenía nada Tenía Mis últimos 5 pesos Los había gastado 15 minutos antes Y se lo di a alguien Que pedía en el subte Siempre que alguien me pide Tengo Le doy ¿Entienden? Por ejemplo Si me hubiese pedido Y yo tenía Le daba Por más que tenía Tremendos lorapaco Y quizás No sé Los fucking 5 pesos que le daba Los ahorraba Para comprarse Paco No me importa Se los daba igual Porque a pesar de ser una paquera En algún momento va a tener hambre Y quizás mis 5 pesos Lo va a usar para comer O quizás no Quizás se compre Paco Pero igualmente Necesita Si tengo Le doy ¿Entienden? Igual no sé Por qué la defiendo tanto Porque casi me afanan Y me cagan a trompadas Así que Le dije No, discúlpame No tengo nada Seguí caminando Y me dice ¿Estás segura De que no tenés nada? Y ahí mi cara Cambió de estar así ¿Estás segura? A estar así Si me dice ¿Estás segura Que no tenés nada? Con ese tonito Me va a robar Dios María Tira Me paré Y le dije No, no tengo nada Y me quedé parada Una nunca sabe Cómo carajo Va a reaccionar Ante una situación así Ante un fucking robo Siempre decimos Quizás cosas como Ay, sí Yo salgo corriendo Yo lo enfrento Pero en el momento No sabés Qué carajo haces Y me quedé parada No sé por qué Que tipo A dialogar Me tomo un café No sé qué carajo Quise hacer Pero le dije No posta No tengo nada Y me quedé así Mirando Esperando No, no, no No sé Pelotudísima por mil Al pedo Me quedé así Porque la loca Me empezó a analizar Con la vista Y los dos paqueritos También me analizaron En completa Me hicieron Una Pero tú eres la de qué más pues Tú eres la de qué más pues ¿Cómo te ha ido? Me miraron Y me vieron Los auriculares ¡Yeah! Muy bien Hija de puta Me dieron los auriculares Y entonces La paquera mayor Me dijo Ah, no tenés plata Pero tenés celular ¿No? Nunca se me frunció tanto el culo O sea, le juro O sea, le juro Le juro Qué situación de lo harto ¿No? Hija de mil Puta Me da engana de llorar Le juro De la impotencia Hija de mierda Pero bueno Me analiza Me dice Pero celular tenés, ¿no? Y agarro y digo Sí, ¿por? Idiota nivel maría Sí, ¿quieres verlo? Toma Y me dice Bueno, dame el celular Fue así Bueno, dame el celular No, no te voy a dar el celular Y caminé Y empecé a caminar rápido O sea, ya habíamos hecho Bueno, vale Vale, bien Había doblado la esquina Y íbamos a mitad de cuadra Y empecé a caminar rápido, rápido Y no llegué ni a la esquina Que la negra me dice Eh, amiga, eh, amiga Eh, amiga Me está gritando Me está gritando Debe tener una faca Está dando esta ansiedad a mí La madre que me parió Me va a clavar un corchazo en la nuca Me va a dar un puntazo Me va a tirar un piedrazo Un botellazo No sé Mejor Paro Putazo No sé por qué carajo pensé eso Porque creo que la mejor opción era correr O sea, correr Paro otra vez Paro otra vez Libre soy Libre soy Eh, amiga Eh, amiga Eh, amiga Eh, amiga Eh, mamis ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bueno, paro A ver si me meto un corchazo Y me doy vuelta Me dice Amiga, dame el celular Y le digo No, no te lo voy a dar Dame plata Y le digo No entendés que no tengo nada Pelotuda Pelotuda La putié A una mina paqueada Con dos pendejos más Que me quería robar La putié Bien, eh Bien Y ahí Viste cuando decís La remil cagué Me hace mierda Corro Porque soy pollo Y viene y me dice Dame el celular Dame el celular Dame el celular Eh, eh, eh No se le entendí Un zorungo Pero bueno Un zorungo Y los pendejos no hacían nada Estaban como así En su mambo No sé qué onda Si estaban drogados Estaban en un cumple Si estaban borrachos Cuando la hermana decía Algo turro Estilo Dame el celular Dame el celular Los pendejos hacían así nomás Tipo Acompañando el movimiento Turresco ¿No? Dame el celular Dame el celular Dame el celular ¿Por qué está contando esto con una mochila? Le acaba de pasar ahora mismo Porque literalmente está con una mochila ¿No? Y otro nene acá Ahí como que yo me animé a enfrentarla Porque dije Si tiene un cuchillo Ya me lo hubiera clavado Apenas puede caminar De lo paqueada que está Si tiene una pistola Ya me hubiera matado Y sigo Viva Podría haberme cagado a piñas Ella y los dos Pendejos O podría haberme tirado Un piedrazo en la cabeza No sé Pero yo reaccioné Nuevamente De la forma más Pelotuda E insegura ¿Qué hay? Me estaban acorralando Me dijo Dame el celular Amiga Re enojó Se enojó Me dijo ¿Por qué lo cuento tan normal Boludo Si la pasa es de mal La mina me estaba haciendo así Me decía Dame el celular Dame el celular Me empujaron así Y la minita Me mandó la mano Esta mano Me la mandó En el bolsillo Porque yo se acuerdan Que lo tenía acá Entonces la loca Que estaba así Me mandó la mano acá ¡Pum! Me mandó la mano En el bolsillo Y llegó a tocar el celular Y lo estaba Como por sacar Como tenía un jean No era fácil De sacar el celular Porque vieron Que los jean Son como Es un jean apretado Cuesta Apretado No lo sacas tan fácil Que como si lo tuvieses Adentro de un jogging No sé si me entienden Entonces Me metió la mano acá Y la golpeé Le pegó un derechazo Increíble Que quede claro No estoy orgullosa de eso O sea Ganas de cagarla A trompadas tenía A trompadas tenía Realmente A ella y a los dos pendejos Tenía una gana De meterle Un... 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 Obviamente Porque cuando te están robando Te están por robar Lo que más ganas tenés de hacer Es de cagarnos a trompadas ¿Me entiendes? Tenía ganas Pero no lo quería hacer Porque sé que si le pego Son tres Viene y me hace mierda Messi Hazlo O con lo drogado Y dado vuelta que están Pueden tirarme un piedrazo Lo que sea Me metió la mano Y yo quedé acá Y la cara Pégales a putazos Y yo Ni bien me metió la mano en el celular Quedó esta mano mía libre Y le... ¡Pum! 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 Le metí una piña En la boca En los dientes Para colmo Tenía como dos piercing Y... He pedado sangrar La boca semi abierta Le pegué en los dientes Y no le pegué seco Sino que le pegué Y corrí Arrastrando Y por la mano así ¡Tic! Entonces Como que me raspe con los piercing Me raspe con los dientes Y hice mierda la mano Y salí corriendo O sea Le pegué así Empuje al pendejo Que estaba acá Porque me estaban acorralando Pero el pendejo Como que quedó en shock De que le pegué No, no lo empuje Fue como un hombrazo Y salí corriendo El pedacito que me faltaba Para llegar a la esquina Y doblé Y entré a Constitución Me corrieron ellos también Me corrieron Me corrieron Me corrieron Me empezaron a correr Entré a Constitución Y me seguían corriendo ¿Entienden? No sé si me llevaron a correr Cuando estaba cerca del tren O cuando pasé el boleto No lo sé Pero en ese momento Tenía una adrenalina en el cuerpo Que no se nos puedo explicar Que lo único que hice fue correr Me juro O sea Estaba tan fucking arrepentida Y no podía creer lo que había hecho Yo Por lo que sentí Creo que me siguieron corriendo Incluso adentro de Constitución Entonces corrí 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 Corí Pasé El coso de la sube Vieron que hay un control Donde vos mostrás tu boleto Y pasás Bueno Lo pasé a la mierda Corriendo Me importó un pingo huevo el boleto obvio corrí 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 me subí al tren y justo el tren salió justo el fucking tren salió y me sangraba me sangraba me sangraba y cuando bajé del tren me seguía sangrando la mano y esta foto que voy a tener acá es de cuando subí al auto esta me la sacó mi hermana morbosa como ella sola y la verdad que no se mierda morrbosa como ella sola sus dientes me clavé el arito me raspé con el arito la verdad que no sé así es como la tenía creo que dos días después de que pasó con la desinfectada y todo el tema por una hostia pero bueno cuestión nada yo tengo que agradecer que no pasó a mayores primero que no me llegaron a cagar a palo que no me hicieron nada segundo que no me llegaron a robar tercero que llegué a subir al tren que la mina no respondió de la misma forma realmente la saque barata la saque barata está bien fue algo en defensa propia porque tarde o temprano una piña me iban a encajar porque me tenían acorralada y me querían robar fue en defensa propia y todo el tema me defendí y todo lo que quieran porque soy una agresiva del orto pero sin embargo está mal y ahí sacó la inspiración para el álbum animal soy un animal me quiere robar te cago a palo cabrón no sé no hay que reaccionar así no está bueno por mí desde mi parte no lo planeé no dije ahora me mete la mano bueno le encajo una piña fue algo como un estilo reflejo pero cuando te tocan ya se salió involuntariamente bueno fue algo así tipo me metió la mano y no sé como cuando te hacen cosquillas a mí me haces cosquillas y se me va la mano y a lo mejor te pego un putazo hay que tener cuidado no me hagáis cosquillas me salió la piña pero nada no estoy orgullosa de de ello el mal momento está orgullosa coño te has defendido no le pegas no le coges la cabeza a la pala no es broma no os pegáis yo no me he pegado en mi vida bueno si tiene un arma quizás no conviene correr no sé creo que lo mejor es simplemente estar calmado si te dice dame esto darle todo y ya pues creo que eso es lo mejor pero bueno no sé si sirven de mucho los consejos porque en la situación uno hace lo que le sale no si no mírame a mí no pero bueno locuras en fin los saludo con un super saludo flash porque se me acaba la batería la memoria se me acaba todo así que bueno nada espero que les haya gustado el story time seguramente les dejé algo escrito bueno chau los amo qué maja yo esa fe de pedo jaja 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 pero bueno hice lo posible por contarles esto con un poco de humor así no se preocupaban se ponían mal los amo que maja María Becerra María que sepas que en un añito a dos la vas a petar chavales espero que os haya gustado comentarios queréis más de esto me lo decís a lo mejor lo meto uno cada jueves eh que estoy que los jueves es que estoy de verdad muerto 18 minutos comentar o le pago a los músicos si les apetece ver el proyecto online nos vemos en los siguientes videos de la salida les quiero muchitos nos vemos os quiero